Y ahora, los confidenciales. La actividad que viene desarrollando la OLP contra la AMPA, más allá de sus resultados prácticos, que en parte atienden a la angustia que hay en la colectividad por el auge del delito, tiene que ser analizada y revisada porque se observa un desbordamiento que afecta a los derechos humanos. El tema es delicado por la sensibilidad que existe ante la acción amponil, que a la luz de lo que algunos piensan se justifica. Pero lo cierto es que el combate contra el flagelo no puede basarse exclusivamente en la represión y en la emisión de algo así como partes de guerra anunciando la muerte de decenas de personas sin explicación suficiente. Hay alarma en las barriadas populares ante ese tipo de accionar y hay muchas denuncias de ajusticiamientos, de allanamientos ilegales y atropellos. Por tanto, se impone un control por parte del gobierno y una investigación a fondo sobre lo que ocurre de parte del Ministerio Público. Donald Trump, de convertirse en próximo presidente de los Estados Unidos, es considerado uno de los 10 principales riesgos globales según la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. En su reporte para abril se advierte que la llegada del magnate a la Casa Blanca podría quebrantar la economía global y aumentar los riesgos políticos y de seguridad de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de España archivó la denuncia contra los dirigentes del Partido Podemos según la cual éste había sido financiado por Irán y Venezuela. La denuncia la hicieron sectores de la derecha española, coreada por partidos como el PP en el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español y forma parte de una trama urdida para afectar al partido de Pablo Iglesias electoralmente. A medida que se acerca la fecha en que se vence el plazo de seis meses que anunció el presidente de la Asamblea Nacional para que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República el 5 de junio, crece la preocupación en amplios sectores de la oposición, así como una reflexión acerca de lo impolítico de tal anuncio. La crítica se concentra en el reclamo sobre la necesidad de consultar las iniciativas importantes de someterlas a consideración de la MUD para evitar pasos en falso. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, es una excelente oradora, caracterizada por la ironía que emplea en sus discursos, en el que pronunció a la salida del tribunal al que fue citada por una causa que no tiene sustento y con la que se busca descalificarla, dijo, comillas. Andaban buscando la ruta del dinero K, es decir, del matrimonio Kirchner, y se consiguieron con la ruta del dinero M, es decir, del presidente Macri y su familia, quienes aparecen en los papeles de Panamá con nueve compañías offshore, en paraísos fiscales del Caribe, dos de Macri, dos del padre de Macri y cinco del hermano de Macri. Según informaciones que circulan, se extiende por el país una novedosa práctica delictiva para recabar fondos por parte de dirigentes políticos y parlamentarios de oposición que consiste en lo siguiente, se le hace seguimiento a los contratos de obras públicas otorgados a personal del sector, obras que han comenzado a ser ejecutadas y están pendientes los pagos. Y se les dice que es inminente un cambio de gobierno y que por consiguiente la única manera de garantizar la continuidad del contrato y los respectivos pagos es conviniendo en la cancelación de determinadas sumas de dinero como garantía. No es esta una extorsión por una actividad delictiva similar, son procesados actualmente en España los directivos de un grupo de personas llamado Manos Limpias. Confidencial al cierre. Monitor país, interlace, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 8 al 16 de abril de 2016. Resultados. Clima socioemocional. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Optimista. 16 de febrero de este año, 62%. 16 de febrero de este año, 55%. Feliz. 16 de febrero de este año, 57%. 16 de abril de este año, 47%. Esperanzado. 16 de febrero de este año, 78%. 16 de febrero de este año, 71%. Tranquilo. 16 de febrero de este año, 62%. 16 de abril de este año, 54%. Contento. 16 de febrero de este año, 44%. 16 de abril de este año, 33%. Confiado. 16 de febrero de este año, 29%. 16 de febrero de este año, 24%. Análisis. Número uno. La principal debilidad del gobierno bolivariano es la crisis económica. Principalmente por los problemas de desabastecimiento e inflación. Número dos. La ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico más claro acentúan los sentimientos de incertidumbre, desprotección y tristeza, todo lo cual está siendo aprovechado por una clínica de masas o laboratorio de guerra psicosocial para avanzar en su estrategia de desestabilización emocional de la sociedad venezolana. Número tres. Esta campaña de desneurotización social se ejecuta mediante un encadenamiento de mensajes fatalistas, exacerbación del descontento, rumores alarmistas, crisis política y focos de violencia, con el objetivo de crear un clima de temor y angustia, así como una percepción de caos y vulnerabilidad colectivas que finalmente ocasione un desbordamiento social. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televencia. Televencia.